Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sintido ¡Gol de Nacional! El argentino Bergesio Argentino Es sinónimo de goles nacionales Como el time Como Atilio Como los grandes goleadores argentinos Que vistieron esta gloriosa camiseta Le hace honor Bergesio Y en el inicio del partido Entreverado, disputado Mucha presión Nos costaba llegar Y de un presim precisamente Bien hecho Robó bueno Le mandó el pase Bisturí para Bergesio En carrera Con el área De frente Salió el arquero Se la cruzó a lo goleador Y el argentino Bergesio Pone el primero En Nacional 1-0 Sobre Torque Pone el primero Con esta camiseta En esta apertura Abdomporte Gritalo Bolso Nacional 1-0 Torque Vergesio Argentino Argentino Nacional ¡No va! María Moreira El relator tricolor Que viene con pocos goles Que en estos últimos años No ha hecho goles Jugó poco Que me importa Si en los primeros 10 minutos De este campeonato uruguayo Bergesio ya hizo Lo que tenía que hacer Tuvo una en el área No llegó La segunda La mandó a guardar Definición de 9 Le quedó Mano a mano Con el golero No titubeó No le tembló la pata La cruzó De gran definición Del argentino Bien Nacional Viviste el gol Con pasión tricolor Robo Nacional Con Barcia Ahí tiene En el área Barcia Barcia Lo tiene Barcia Gol 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 De Nacional Lo va Barcia El floridense Otra vez Torque Con intención De salir jugando Desde abajo Y desde el fondo Nacional Lo sabe Y presiona Nacional Lo sabe Y otra vez Robó arriba Cerca del área El rival Buen presin De Barcia A la derecha Se metió Por ese sector En diagonal Tenía el pase Para sus compañeros Pero Barcia Goleador de ley Dijo Déjamelo a mí Déjame hacer un gol Déjame volver A gritarlo Con esta gloriosa Camiseta Y la cruzó Notable Al palo derecho De Cubero Nacional 2 Torque 0 18 del primer tiempo Qué lindo arranque De año En esta apertura Don Porte Nacional Lo va Y qué importante Qué importante Este arranque Y qué importante Es la presión Qué importante Es saber Cuándo Cuándo salir A apretar Saber cuándo salir A tratar de recuperar La pelota Y Nacional Lo está haciendo muy bien También Que en 17 minutos Le trajo dos goles Primero Vergesio Ahora Barcia Todo mérito de él Salió La recuperó Tuvo paciencia Para definir Lo definió a él Y puso el 2 a 0 Viviste el gol Con pasión tricolor Ahí cargó Nacional El rebote Sale para el Cabeza Rodríguez Busca el zurdazo Prefiere el pase Está habilitado Está habilitado Golazo ¡Gol! ¡Gol! Golazo Golazo De nuestro querido Nacional El pase Estorí Notable para el Cabeza Rodríguez Notable para el Cabeza Rodríguez Que habilitó Ahí a Vergesio Otra vez Que pone El tercero para Nacional El segundo En su cuenta personal Vergesio Fusiló a Cubero Cruzando la pelota Argentino 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 Arranca con todo Arranca Puro gol Haciéndole honor Al máximo goleador De la historia De Nacional Atilio García Que también Es argentino Nacional Trevergesio El torque 0 26 minutos De este primer tiempo Nacional O más Y tenemos al nueve goleador Que buscábamos Parece que llegó Ese nueve El encargado De terminar las jugadas El encargado De hacer los goles Al que nosotros Tanto temíamos Con la ida de Aguirre Y quién va a hacer Los goles ahora Y quién la va a mandar A guardar Quién va a ser El que termine De empujar esa pelota Y bueno Parece ser que Acá está En 27 minutos En este fútbol uruguayo Vergesio ya mandó A guardarle el segundo Ya hizo el segundo En su puerta personal Un zurdazo Una bomba Un cañón Sacó Gonzalo Vergesio Para poner el 3 a 0 Viviste el gol Con pasión tricolor 22 minutos Del segundo tiempo Ganamos 3 a 1 La cruzan para Bueno La para bien de pecho Arrimete En vertical Centro al área Para Vergesio Pierde de arriba Esta vez con la saga El rebote lo toma Gol 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 ¿Qué digo gol? Golazo de Nacional El color Romero Te extrañábamos Titán Romero Sobre el arco Era el Colombo Lo rompió Lo rompió Anda a fijarte Debe estar la rota La red Anda a fijarte Le rompió el arco Al cubero Olé 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 Colo Colo Grita la hinchada Merecida ovación Para Romero El 19 El Colo Se besa el escudo Lo grita con la hinchada Y sus compañeros Nacional 4 Torque 1 El color Romero En su faceta De goleador En Brasil Y en este debut Torneo apertura Don Porte Romero Cuando no En el gol Nacional lo liquida 4 a 1 Sobre Torque Gran debut Nacional O más Bienvenido a casa Colo Romero Bienvenido Y volvió El goleador Que queríamos El 9 Vergese o no El Colo Romero El volante con gol El volante Que le encanta Pegarle afuera El volante Que le encanta Llegar al arco Ribán El volante Que le encanta Pisar el área El volante Que tanto queríamos El que salió De la cantera Inautable El que refleja Todos los hinchas En la cancha El Colo Romero Volvió Gol en Brasil Volvió Un golazo En el estadio Centenario En la primer pelota Que toca Rompió el arco Rompió el ángulo Donde duermen Las arañas Golazo Del Colo Romero Y que retorno Colito Querido Que retorno Papá Viviste el gol Con pasión Tricolor